Hablemos de hacer adivinanzas A ver, lancenme una adivinanza Lancenme una adivinanza y si yo no la adivino Regalo dinero, fuera Blanco por dentro y rojo por fuera ¿Quién soy? Blanco por dentro ¿Una goma? No, no, no No, 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 la goma puede ser blanco por dentro y rojo por fuera ¿Qué miércoles es rojo? Rojo por fuera ¿Rojo por fuera? ¿Qué puede ser? ¿Es comida? Verduras, fruta, rojo ¿Manzana? ¿La tiné? Ay, chuta, me estaba mandando por el chat también Ah, mira, sí la tiné, es la manzana Ah, ya, sí la manzana, sí la tiné, sí la tiné Ahí está, a ver, yo me demoro pero lo logro Yo me demoro pero lo logro A ver, yo le voy a hacer una adivinanza Una adivinanza de Dios, espé Una que yo solo lo puedo descifrar Es larga Tiene pelos Y dos bolitas le cuelgan ¿What the fuck? Una paj... La cuerda, la cuerda dice Alguien más La cola, la cola, un pavo No, ya se rinden Un cepillo Un cepillo tiene dos bolitas que le cuelgan Audífonos con pelos Míralo este enfermo El pepucho Ah, ya, me está diciendo que yo soy largo Tengo pelos y dos bolas me cuelgan ¿Estás diciendo eso en serio? El nepe ¿Qué co... Oye, 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 ¿qué tienes? Oye, hoy hablas de tontería Mano, la trenza, pebro Ya, otra adivinanza Otra adivinanza mía Es chiquito Cabezón Arrugadito Tiene pelitos Y todo el día para colgando el desgraciado Ya está, loco, me voy a la mierda Imbécil, te crees muy gracioso No, no, esto tengo que grabarlo No, esto sí tengo que mandárselo a Clara Lo afirmo, de verdad Un bebé hablado de amor Cielo Un micrófono Un pavo Un bebé Un perezoso Bueno, creo que entra, no sé No, 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 el perezoso es más grande Ya, solo hay una persona que lo ha adivinado Solo hay una persona que lo ha adivinado Ya voy a decir eso Hay una persona en el chat que lo ha adivinado Ya, ese merece 100 soles Mira Cara, yo paro colgando Felicidades para Christopher Flores Lo adivinó al toque Murciélago Y para Gerardo Piña Que es murciélago El murciélago Obviamente, pe Ya, primero Voy a hacer una adivinanza más Ya me acabo con una adivinanza más Primero lo sacas Cuando lo tienes en tu mano Lo aprietas Lo aprietas Lo aprietas Lo aprietas Lo aprietas Lo aprietas Hasta que bote todo su líquido Y después se dobla No No te lo puedo creer A ver La pasta de dientes Y la pasta de dientes Tiene juguito Limón Muy bien Glatinaron Hay muchos ganadores Hay muchos ganadores Es el limón Ah, son sabios Son sabios Ya, tengo una última Es chiquita Gordita Tiene la punta roja Y cuando lo aprietas Sale un líquido blanco Pegajoso Esa no me la adivinan Ni Dios A ver La aguja Era bien fácil Ay, qué fácil Uy, lapicero Uy, paneme este No lo quiero ver acá Ya una más Y dice así Hay de diferentes tamaños Y colores Hay marrones Negros Y blancos Tienen pelos Y cuando los acaricia Se estiran Uy, yo sabía que este viejito Ya, ya lo adivinaron Me imagino que ya lo habrán adivinado El pit Definitivamente el país Está cagado, pe De verdad Uy, no hay nadie Que lo adivine Ya, hasta ahorita A ver Leyendo el chat De todo por arriba y abajo Ya, hasta ahorita Hay una persona Que lo ha adivinado Se rinden Ya, muy bien Se rindieron No sé ya La respuesta es El pit What What the fuck No, no Los gatos Los gatos No sonó Y a ver, otro Mira, este es fácil Este es facilito, ah Muy fácil Por favor Y dice así Cuando la tienes adentro Eres feliz Cuando se sale Te pones triste Facilito, ah Facilito, pe La ca... Jennifer, baneame No lo quiero ver En mi canal Ya, se rinde Oh, hermano Es fácil Ya me alaguar Decir con su respuesta Cuando la tienes adentro Eres feliz Y cuando se sale Te pones triste La felicidad Pues Imbéciles Y a una más A ver Mide 25 centímetros Es duro De un lado Tiene pelos Ya No digo más Lo suponía Fuera, mierda No quiero escuchar eso El nepe Mira, Lope La zanahoria El pie El peine Pino Madre Agucho, ¿qué pensás? Ey, ey, ey No seas mal pensada Yo no soy mal pensado Yo no estoy pensando en nada Túrbio Ustedes son los cochinos No yo Ya, ya Tanta vena Voy a decirlo El cepillo No mide 25 centímetros Es duro Y no tiene ni un lado pelos Que gay ¿A quién le dices gay homosexual? Tú eres el mal pensado Ya, mira Una Este sí es Este sí es bravo Este es bravo, por favor Pensá Saquen todas las perversidades De su cabeza Sáquenlo Primero Se mete Empieza a moverse Rapidito 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 Hasta llegar al fondo Ay, qué Cuando llega al fondo Sale chorreando ¿Qué es? Lo suponía Váyanse a la mierda Keringa No Se pide dientes No Carrillo No Ya Perdieron porque no saben nada El nadador Peja Peja El nadador no se mete Empieza a nadar Rapidito 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 Hasta llegar al fondo Y cuando sale No sale chorreando Ya gente Escúchenme La última La última adivinanza La voy a decir Con el filtro más Tope De perversidad Y el que lo adivine Seamos amigos Por favor Mándame Tu nickname de Discord Vamos a ser amigos Vamos a ser mejores amigos Puta Que ofertón Cuando te lo ponen En toditito Tu abierto Cuando te lo saca Queda mojadito Mojadito Tu marca ¿Qué es? No me lo puedo creer Lo que estoy diciendo No me lo puedo creer Anillo La aguja La muela No La cuchara No, no es Tu camisa Maquillaje No, no es No hay nadie ¿Se rinden? La respuesta La respuesta Es muy simple El sello ¿Qué está pasando acá? ¿Qué pasa acá? El sello No te agarra Cuando te lo ponen En todito Tu cuaderno abierto No te lo ponen Tu cuaderno abierto Cuando lo saca No queda mojadito La marca Y luego se seca Son unos Sin B****